El involucramiento de Nicaragua en la posible vacuna para combatir el coronavirus genera mucha desconfianza en diversos sectores de la sociedad, particularmente porque nuestro país no tiene los recursos para el ambicioso proyecto. Aunque lo más probable es que debido a las enormes interrogantes que hay sobre esta vacuna rusa, los rusos, sobre todo un país para Nicaragua, pues que va a consumir, qué sé yo, dos millones, tres millones de dosis, pues eso no es nada, pero es una vacuna donde se habla de cientos de millones y en el caso de COVID de miles de millones de dosis. Entonces lo más probable es que a Nicaragua se la den en términos muy concesionales y hasta es posible que se la regalen, porque tampoco, pues de lo poco que se sabe, no se ha dicho nada de a qué precios se la van a comprar a Rusia, pero yo estoy casi seguro de que se la van a dar a un precio bajísimo, que no va a ser el precio real de mercado, para que Nicaragua la utilice, porque como van las cosas, si ellos realmente sacan su vacuna en octubre, significa de que la verdadera prueba de seguridad va a ser esa aplicación masiva. Y Nicaragua, si acepta utilizar aquí esa vacuna tan temprano, se va a convertir en un terreno de experimentación y nosotros vamos a ser los conejitos de India de la vacuna rusa, porque aquí es que se va a experimentar realmente si la vacuna es segura o no es segura. Medina señala que hay que tener mucha responsabilidad en el desarrollo de este tipo de medicinas, particularmente porque requieren de estudios serios y a profundidad. Pero a nosotros nos debe preocupar de que se esté hablando de que se va a traer la vacuna rusa a Nicaragua, que por la forma en que se está manejando es una vacuna que no va a tener todavía estudios que garanticen la seguridad para una vacuna de aplicación masiva, y por lo tanto tenemos que estar muy alertas. Y yo, aunque soy un predicador de las bondades y de la necesidad de la vacuna a todos los niveles, y sobre todo en los niños, y soy un abanderado de los beneficios de la vacunación, estaría totalmente en contra de que en Nicaragua se aplique una vacuna que no ha pasado por un mínimo de los procedimientos requeridos para la aprobación de un fármaco tan delicado como es una vacuna. Marcos Medina, Noticias 12.